No es la primera vez, y probablemente tampoco sea la última, que Kerry King, el mítico guitarrista de Slayer, se queja públicamente de lo pronto que se retiró la banda, al menos según su opinión. Esta vez ha sido en una entrevista con Metal Hammer, donde dejó unas metaliciosas declaraciones. Sentí rabia, fue prematuro. Y la razón por la que digo que fue prematuro es porque los ídolos de mi infancia aún están tocando. Aún puedo y quiero tocar, pero me arrebataron mi sustento. Recordemos que Slayer empezó su gira de despedida en 2018, y dio su último concierto el 30 de noviembre del 19 en Los Ángeles. Fueron 38 años desde que el propio Kerry King contó Mariah, Jeff Hahnemann y Dave Lombardo formaran la banda en 1981. Pero bueno, supongo que habrá que seguir y pasar al siguiente capítulo. Estábamos en la cima del mundo, y no hay nada malo en marcharte cuando estás en la cima del mundo. Es una buena manera de dejarlo, pero que si extraño tocar, pues claro que sí. Después de aquella gira de despedida, se le preguntó al amigo Kerry cómo vivió el hecho de tocar en ciudades en las que llevaba décadas actuando. Pero sabiendo que esa sería la última vez que lo haría. Todos esos conciertos fueron lo peor. Íbamos a todos esos sitios y esas ciudades donde teníamos una historia. Y es una mierda pensar que no vas a volver a ver a esos amigos más. Antes te ibas a un país y sabías que ibas a ver a esa gente, y entonces los veías cada año. Y ahora llevo tres años sin verlos, eso es una mierda. Y los fans también. Slayer significa mucho para nuestros fans, y ellos también para nosotros. Sé que volveré a ver a esa gente, pero quedarse sin Slayer le dejó un gran vacío a un montón de gente. Recordemos que Kim había dicho en verano de 2022 que estaba preparando una nueva banda, con el ex batería de Slayer, Paul Bostoff. No se ha hablado mucho de ello, como si fuera más bien una idea en el aire que un proyecto realista. Pero lo cierto es que estas nuevas declaraciones sobre las ganas que tiene el amigo Kerry de volver a los escenarios, bien se pueden interpretar como una señal de que lo de la nueva banda va en serio, porque da la impresión de que Kerry se muere por volver a tocar.